¿Y a dónde vais? A casa de mis padres. Vaya vacaciones os pegáis los podólogos. Filip y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis. Pues qué mala pata. ¿Cuándo nos piramos de aquí? Papá, tu turno, te toca. ¡Mamá, vámonos! Haz un trato con él, si lo aprueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones. He aprobado, mamá. En Ibiza lo vas a flipar, colega. ¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza? ¿Pero qué pinto yo en esa isla de yotis? Bienvenida a Ibiza. Bienvenidos a la fiesta. Me alegro tanto de que hayas venido. ¿Todos los días con esta música infernal? Yo no he elegido venir con Shrek. ¿Shrek? Mamá, es un carroza. ¡No! ¿Qué hace ese tarado? Cariño, menuda casualidad. Conozco a Frankie. De hace mucho, mucho tiempo. Nunca me has hablado de esa época. Fue una... No, no, mejor... Soy Phyllis. Pes, yo soy Ludmila. Por fin vemos monumentos en Ibiza. En tus sueños. Bueno, venga, vámonos ya. ¡Esto es el paraíso! ¡Balman no deja de mirarme! ¡Balman no jegle de mi rituals! ¡Balman no! ¡Balman no ya! ¡Balman no yo!